Muchas son las interrogantes de las madres contagiadas con COVID-19 al momento de tener contacto con su bebé, entre ellas sobre la lactancia, una de las características más importantes y esenciales del crecimiento de un infante. En este dato del día le presentamos La respuesta a la pregunta de si usted puede amamantar a un bebé si ha padecido o padece COVID-19 preste mucha atención. Hasta el momento no se ha podido detectar el coronavirus en la leche materna, pero si tiene COVID-19 puede transmitirle el virus a su bebé a través de pequeñas gotas que se propagan cuando usted habla tose o estornuda. Sin embargo, la leche materna es la mejor nutrición para su bebé y puede protegerlo contra muchas enfermedades. Mientras usted esté enferma puede darle a su bebé leche materna que se haya extraído. La pediatra especialista en enfermedades crónicas de menores Beatriz León recomienda unos cuantos elementos a tener en cuenta. El virus no está en la leche materna. En general, si se puede dar de la si la madre está en buenas condiciones generales, es decir, si se encuentra evidentemente bien de salud a pesar de ser víctima del virus. De lo contrario, hay probabilidades de que el bebé se contagie y es mejor evitarlo o buscar otras formas de darle de lactar. La especialista recomienda que si es de caso, debe lavarse bien las manos antes de tocar la máquina de extracción de leche o partes que bebieron. Debe lavar también todas las piezas después de cada uso. Colocarse también una o dos mascarillas al momento de darle de lactar. Si es posible, usted debe extraer la leche, aparte que otro familiar le dé la misma por medio de un biberón. Si no es el caso, debería permanecer en silencio mientras le da de lactar al infante. Cuide todas las normas y medidas de bioseguridad recomendadas en el hogar. Lávese bien las manos antes y después de tener contacto con su bebé. Por otro lado, si usted se encuentra embarazada o está dando de lactar, es recomendable que se vacune. No olvide limitar el contacto cara a cara con su bebé. Tosa y estornude en un pañuelo. Además, cuando no esté alimentándolo, trate de mantenerse al menos a seis pies de distancia del infante. Recomendamos contactarse con su médico o pediatra de cabecera para obtener consejos personalizados de acuerdo a su estado y condición antes de seguir algunos de estos consejos. Para Marca TV, Chubar García.